Wish, el poder de los deseos. Si alguien pregunta, no sabe nada. ¿Jugamos? Estos amigos se mezclaron en pleno vuelo y crearon el Flaminguino. ¿Listos para recibir tu entrega? Ya viene TOTS, servicio de entrega de animalitos. ¡Es el junior! 3, 2, 1 ¡Fue a propósito! Uno es callado. El otro, no tanto. ¡Estoy hablando! Ah, no pensé que mi voz fuera tan... ¿Beauty? Juntos se van a meter en los problemas más divertidos. ¡Con discreción! ¡Hey, chicas! ¡Gran final! Wish, el poder de los deseos. Si alguien pregunta, no sabe nada. Al fin. Un equipo increíble visita la hora sorpresa. ¡Guardia de León, en marcha! Kion y sus amigos te invitan a una misión muy especial. Es defender el ciclo de la vida. Recorre la pradera. ¡Corran! Y ayuda a proteger a los animalitos que viven en ella. Les aconsejo que vengan con nosotros. Suena divertido. La Guardia de León, lunes a viernes, 5 de la tarde argentina, en la hora sorpresa. Nuestra pequeña está creciendo tan rápido, las cosas no podrían estar mejor. ¿Naranja? ¿Quién puso la consola naranja? ¡Me veo naranja! Yo no la toqué. El naranja no es mi color. Yo no fui. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, qué nervios! Soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. ¡Guau! ¡Ay, no! ¡Perdón! Queríamos causar una buena primera impresión. ¿Queríamos quiénes? Llegaron los nuevos juguetes de Cajita Félix para jugar a tener tu propio McDonald's. De la serie Hot Wheels Let's Race, llega un mundo de acción como nunca antes. ¡Cuidado! La cobra está atacando la pizzería. ¡Lo lograste! ¡Vamos a toda velocidad a la pista de desafío extremo! ¡Eso estuvo increíble! ¡Vamos! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Corre a la pista y vence al murciélago! ¡Bien hecho! ¡Aún hay más por descubrir en el mundo de Hot Wheels Let's Race! ¡Mapel! ¡No hay más por descubrir en el mundo de Hot Wheels Let's Race! ¡Ya hay más por descubrir en el mundo! ¡Ya hay más por descubrir en el mundo de Hot Wheels Let's Race! ¡Oh, qué lindas pijamas! ¡Oh, qué lindas pijamas! ¿Deseos de vivir una gran aventura más? ¡Sí! La respuesta es sí. ¡Guau! ¡Qué sencilloso! Noches mágicas, lunes a viernes, nueve de la noche argentina, en Disney Junior. Celebramos el Día de la Tierra. Con una maratón de tus series favoritas. ¡Vamos, amiguitos! Esta es una misión muy especial. Con nuestro planeta como invitado especial. Maratón Amigos de la Tierra. Mañana todo el día, en Disney Junior. ¡A volar con Tox! ¡A volar con Tox! ¡Vamos! Dos, uno. ¡Fue a propósito! Uno es callado. El otro, no tanto. ¡Estoy hablando! ¡Ah, no pensé que mi voz fuera tan viril! Juntos se van a meter en los problemas más divertidos. ¡Con discreción! ¡Ok, chicas! ¡Gran final! Wish, el poder de los deseos. Si alguien pregunta, no sabe nada. ¿Jugamos? Estos amigos se mezclaron en pleno vuelo y crearon el Flaminguino. ¿Listos para recibir tu entrega? ¡Ya viene Tox, servicio de entrega de animalitos! ¡Es el junior! ¿Estás lista? ¡Y hazme escase! Disney Plus es el hogar de las series que las familias adoran. ¡Wow! ¿Estás escuchando lo mismo que yo? Con nuevos episodios de Bluey, Spidey y sus sorprendentes amigos, Mickey Mouse, Pond House y los Super Gatitos. Todos deben tener su lugar especial. Series que son perfectas para cualquier edad. ¡Más rápido! Sí, abuelita. Bienvenidos al Hogar de la Diversión Familiar. ¡Vamos de la araña! Todo esto en Disney Plus. ¿No es esto maravilloso? Un equipo increíble visita la hora sorpresa. ¡Guardia de León, ¡en marcha! Kayon y sus amigos te invitan a una misión muy especial. Es defender el ciclo de la vida. Recorre la pradera. ¡Corran! Y ayuda a proteger a los animalitos que viven en ella. Les aconsejo que vengan con nosotros. Suena divertido. La Guardia de León. Lunes a viernes, 5 de la tarde, Argentina. En la hora sorpresa. ¡Glut está perdido! ¡Prepárense para el rescate! Llega Marvel Equipo Superhéroes. Productos sujetos a disponibilidad. Las figuras de juego de roles de Marvel se venden por separado. Llegaron los nuevos juguetes de Cajita Feliz para jugar a tener tu propio McDonald's. El sueño cabe en una caja. 25 años cumpliéndonos juntos Mercado Libre Lo mejor está llegando Una nueva heroína llega a Disney Junior Yo soy Killa, ninja bailadora Y ellos son sus amigos Yo soy Motsi, patinadora T Yo soy Jay, rockero volador Juntos mantendrán a su pueblo a salvo Jay, Motsi, hora de salvar a nuestros amigos Descubre junto a ellos nuevas aventuras Bailar, volar, patinar, la visión es que lograr Killa y los héroes de Kimoya Nuevos episodios, lunes a viernes 6.15 de la tarde, Argentina Hola, ¿qué tal? Soy ansiedad Soy envidia Él es vergüenza ¿Estamos soñando? Alguien pellizqueme Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh